Ok, en un nuevo capítulo de lo que es noveles, os hemos traído aquí a Didier Matarata, el auténtico artista de revelación del año 2019, 2020. Si hubieran premios de verdad en este país, contaríamos otra historia hoy. Pues nada, le hemos traído aquí a Didier para que nos cuente un poco de su historia artística, un poco de su carrera, un poco de su música y, por qué no, un poco de su vida, ¿no? Para todos aquellos que os gusta lo que hace Didier Matarata. Didier, saluda a la gente que te está viendo, ¿no? Sí, muy buenas tardes. Especial a la gente, al público. Ok. Porque estamos dos horas tardes aquí. Sí, los que no sabéis, los que estáis viendo esto ahora mismo en YouTube, estamos grabando esto cuando son ahora mismo las 12.55, casi cinco minutos para la una en punto de la tarde. Pues nada, vamos a entrar de lleno en las preguntas de lo que va a ser esta sesión con Didier Matarata aquí en nuestro nuevo programa, Noveles, en el que vamos a dar a conocer a artistas que mucha gente no conoce todavía, que aún no tienen un gran recorrido en la música. Vamos a empezar, ¿no?, preguntándole a Didier Matarata que qué fue aquello que le motivó a empezar a dedicarse a la música. ¿Qué fue lo que te motivó a empezar a hacer música? Bueno, como están yendo, yo soy un chaval que he crecido en la calle y he visto muchas cosas en la calle. Por eso, todas esas cosas que he visto, he tenido una oportunidad que he visto a muchos mayores cantar, escuchar sus músicas, cantar. Y yo, escuchando estas músicas, me gustaba la música porque la música es un mensaje. Y con todas esas cosas que he visto en la calle, he tenido una oportunidad de ir al estudio. Y ahí me dice el compañero que, hermano, vamos a lanzar un tema aquí, ¿qué dices? Así, lancé el tema y mis compañeros me dijeron que yo tengo una buena voz, que la voz tengo que seguir con la música porque parece que tengo algo que está detrás de mí, por dentro de la música. Por eso empecé la música. La música sale en la calle. Ok, y eso, ¿en qué año fue más o menos? ¿En qué año fue que empezaste, que pasó eso en un estudio? ¿En qué año fue? ¿2018, 2017? No, 2018. Antes hacía el Gangsta Rap. Sí. Rap de Copton, NWA. Ya. Después del Gangsta Rap, intenté empezar el template. Ajá. Ahora estoy en el template porque he dejado el rap. Ok. Ahora te dedicas al template y has dejado el Gangsta Rap. ¿Qué es lo que has visto en el template que no veías en el Gangsta Rap? Sabes que entre el template y el Gangsta Rap hay mucha diferencia. Sí. El Gangsta Rap no se puede bailar en un disco ni en una fiesta. Sí. Por eso es la cual razón que yo dejé de hacer el Gangsta Rap a ver que hubiera en el template, porque tengo muchas cosas que decir al público sobre la música, ya que la música es un mensaje. ¿A ti te gusta que aparte de que la gente esté escuchando tu mensaje, que esté también bailando, no? Que pueda bailar una canción que tenga. Pero no solo bailar, porque se puede bailar cualquier cosa, pero que hable a los oídos y que escuchen las palabras. Ok. ¿Has vivido siempre en el Anguema? Siempre. Ah. ¿Nunca has vivido en otro barrio que no sea el Anguema? He vivido, pero no tal como el Anguema. Siempre he que estoy en el Anguema y soy de el Anguema. Ah. Entonces, ¿nos podrías decir qué diferencia hay entre hacer música dentro del Anguema y hacerlo fuera, no? Sí. Hay mucha diferencia, como la respuesta que puedo responder. O sea, cuando haces música fuera del Anguema, te sientes un poco acomplejado así, pero como lo haces fuera del barrio, o sea, vas a notar la diferencia, porque el templete sale del Anguema. Sí. Yo hemos creado en el Anguema. Ah. Y el clave del templete es Monchapa. Ok. ¿Cómo se llama? Didier Matarata. ¿Por qué Didier Matarata y no otro nombre? O sea. Vale. En primer lugar, me llamo Didier, más con mi nombre conocido. Sí. Es Didier. Ajá. Y así, vale, el nombre de Matarata es una sorpresa, porque me sorprendió Monchapa. Ajá. En el tema de King Kong. Ajá. Ahí viene el nombre Matarata. Ah, o sea, pone esa canción, Monchapa te puso el nombre de Didier Matarata. Sí, sí. Yo no lo sabía, yo pensaba que cuando esa canción salió, tú ya tenías ese nombre. No, 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 no. Ajá. Ok. Cuando eras pequeño, ¿qué música escuchabas? Kiko B, Jamie Dogg, Junior Vip. Sí. Y muchos artistas más. Pero, ¿no escuchabas música de extranjeros? ¿Algún americano? Allá no. Ah. ¿Cuál es el mejor barrio de Langema para ti? El mejor barrio? Sí. Barrio es Marina. Marina. Sí. ¿Por qué Marina? ¿No puede ser Colbata o Kaybata? No, porque Marina es un gran barrio. Es como decir, la capital de Malabu es Langema. En la capital de Langema es Marina. Ah. Cuidado, a ver lo que van a decir después de ver. Háblanos de tu relación con Monchapa, ¿no? ¿Qué significa Monchapa para ti? Monchapa es un hermano. Ya que no tengo hermano mayor, él y hemos crecido juntos. Y es mayor que a mí en los años. Es alguien que me puede aconsejar cuando estamos así en acá o en el barrio o en el país. Hemos crecido juntos y estamos juntos. Es como un hermano para mí. Y en tu carrera musical, ¿él es uno de los que te inspiras cuando haces tu música? Sí, sí, porque él empezó a hacer la música antes que yo. Sí. Y yo estaba en lo mío. Ajá. Pero con él también me inspiro. Pero cuando estoy al lado de él, tengo más fuerza y más esfuerzo. Sí. Por eso, nuestra colaboración es bomba. Has dicho que te gusta que cuando la gente escucha tu música, que baile, y ese fue el motivo por el cual te pasaste del GameStop app al temblete. ¿Cuál fue esa canción en la que tú mismo dijiste que no? Aquí ahora ya no es tiempo. Ya no lo puedo dejar. No es broma. Ah, la canción de... ¿Cómo fue grabar esa canción? ¿Cómo fue cuando tú la grabaste? ¿Escribiste algo? No, yo no escribo. No, yo soy un profesional. Mayor a mayor me enseñé nueve basca. Todo salió así, boom, de repente. Es música de calle. Todo lo que pasa, lo que veo en la calle, lo transmito al micrófono. Ok, me alegra saber eso, ¿no? Yo estoy en el estudio casi todos los días con vosotros y puedo asegurar eso que estás diciendo, que nunca, nunca escribo. Yo estoy todo el día en el estudio con todo el mundo. Déjame aquí leer un poco qué preguntas tengo que hacerte ahora. ¿Alguna cosa un poco graciosa te ha pasado algún día haciendo música o aquí en el Anguema? ¿Alguna cosa graciosa que el público tendría que saber, tendría que conocer? Solo que cosas extrañas, que alguien que no conozco me para y me dice que eres tú, Siskinai, Matarata, el que canta así. Digo, sí. Dice que no lo cree. Yo digo, ¿pero cómo? ¿Estamos de broma o qué? Soy yo, si me ves. Dice que no es cierto. Esto me motiva y me hace que yo siga con la música. Porque hay mucha gente que esperan de mi tema y esperan algo bueno de nosotros los artistas. ¿El mejor productor de Guinea Ecuatorial? ¿Para ti quién es? ¿El mejor productor? No sé, veo que hay muchos productores, pero solo espero que gente pueda ver este video y que si hay unos productores que quieran ayudar a los chavales o los artistas de Guinea Ecuatorial que subamos con la música, vamos a hacer bien porque estamos dispuestos. Ok, tú, cuando has dicho productor, has entendido el significado general de la palabra, pero yo me quería repetir al productor musical, beatmaker. ¿El mejor beatmaker de Guinea Ecuatorial? Vale, sobre esta palabra me entiendo bien. O sea, el que hace la música, o sea, los que hacen los beats, la base. Para mí es DJ Patas. El público también lo sabe. Esa era la respuesta que me esperaba. ¿Te acuerdas de la primera vez que publicaste tu primera canción? Vale, mis músicas no las publico, solo las quito hoy así. Bueno, la primera vez que grabaste tu primera canción, el año en que grabaste tu primera canción. El Gangster o el Templeton. O sea, seguro que será el Gangster Ram, ¿no? Tu primera canción fue el Gangster Ram. 2018. 2018. 2018. Wow. O sea, hace tres años cuando grabaste tu primera canción. Sí, sí. Wow. Ok, y nos has dicho que tu primera canción la grabaste en el año 2018. Wow. Solo hace tres años que empezaste a hacer música y mira lo que has conseguido en tres años. ¿Dónde te ves de aquí a cinco años? No sé, creo que va a ser una bomba. De aquí a cinco años, tú crees que tu carrera musical va a ser bomba. Has dicho que cuando eras pequeño escuchabas a Kiko B, escuchabas a Jamin. ¿Tienes algún sueño de colaborar con algún artista de Guinea Ecuatorial? ¿Con qué artistas de Guinea Ecuatorial te gustaría colaborar, no? Aparte de los que ya conocemos. ¿Artistas? Sí. Vale, con Pirucci. Sí. Citarichi. Wow. Citarichi está yo en calle Bata. Tú puedes ir a hablar con ella. Un Bometche y otros artistas más. ¿Pero no te gustaría colaborar con Yuri Bebevo? No, hemos colaborado. Ah, sí, ya ves esto en la mano. Ah, sí, sí, la canción está ahí. La música está en la calle también. Ah. Ok. Te he preguntado que con qué artistas de Guinea Ecuatorial te gustaría colaborar. ¿Cómo ves ahora, según tu opinión, cómo ves el panorama actual de la música de Guinea Ecuatorial, la industria del país? ¿Cómo va adelante, va hacia atrás? ¿Cuál es tu opinión acerca del estado actual de la industria musical de Guinea Ecuatorial? Vale, la música va adelante, solo que hay un problema que no hay apoyo. Sí. No hay bien apoyo, pero cada cual quiere ser voz, cada cual quiere ser el número uno, el que tiene, en vez que ya los demás va a decir que no. Yo también ahora soy artista. Sí. En vez que sacar lo que tiene para dar, mejor lo hace bien. Sí. ¿Cuál crees que es el problema que estamos cometiendo para que, por ejemplo, se den ese tipo de casos en el que uno no se la está dando a otro? Pero uno no está invirtiendo en la carrera de otro. ¿Crees que estamos cometiendo un error los artistas? No es error, sino que el premio está entre nosotros mismos. Sí. Porque es egoísmo. Cuando a alguien es egoísta, no le gusta dar. Sí. Por eso, yo lo tengo, lo poco que tengo, lo comparto con mis amigos. Sí. Como estáis viendo mis vídeos. No hay apoyo, solamente lo hacemos entre nosotros mismos. Sí. Pero cuando alguien nos ve, dice, vaya, qué gran vídeo, qué bonito vídeo. Pero no saben qué sufrimiento ha pasado para que el vídeo esté como lo están viendo ahí por los teléfonos y por las redes. Estás hablando ahora de sufrimiento y se me ha venido, wow, ¿cuál es el peor problema que has tenido por dedicarte a la música? Que si alguna vez has tenido un problema, ¿cuál de todos ellos ha sido el peor? El peor de los problemas que has tenido por hacer música. No, aún no he tenido ningún problema en la música. Ninguno. No. Y no tienes dificultades a la hora de hacer música como si tus familiares te dicen, no hagas esto o algo así. No, porque la música es como mi otra escala. Las vidas son escalas. Sí. Pasamos de, es decir, como todo el mundo sale en la infancia, hacía muchas cosas, pero ahora dejó esas cosas para hacer la música. Ahora estoy concentrado en la música. Ahora estoy concentrado en la música. Porque la música, porque la música es algo bueno. que dice que acá es una canción que no es muy apta para todos los públicos. No. Vale. Sí. 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 Lo que me hicieron ahí, para mí, ellos están en error. Sí. Y ahora, ¿cuál es tu opinión acerca de, si una persona dice, ok, los artistas tienen mucho, mucho, espera que no se me viene la palabra ahora mismo. Tienen mucha responsabilidad a la hora de educar a los jóvenes de la sociedad y eso pasa por no hacer música explícita, no hacer música en la que se hablan de sexo, se habla de, de, de prostitución. ¿Qué crees tú? ¿Los artistas tienen esa responsabilidad o no la tienen? Tienen, tienen, pero hay palabras que se pueden expresar encima del micrófono. Sí. Ya que toda, toda artista tiene, o sea, tiene permiso de hablar de lo que ven, como te he dicho. Sí. Yo no voy a cantar que tengo buga, mientras que no tengo buga. Sí. Si canto de acá, quizás es porque he visto una acá que está molestando y tengo que decir al público algo igual así. Sí. Ok. Eh, dame tu top 3 de, 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 bueno, antes del top 3, has dicho que el artista tiene el derecho de decir lo que le dé la gana sobre un micrófono. ¿Qué es lo que sientes tú cuando te ponen un micrófono delante? DJ Patex te pone la base, te damos los auriculares y tienes que empezar a hacer tu música. ¿Y cómo, qué es lo que sientes ahí? Me siento bien porque, primero cuando estoy encima del micrófono. Sí. Ya sé qué vengo a decir, porque quizás ya he visto muchas cosas, muchísimas cosas en la calle antes que venga el micrófono. Sí. Y ahí tengo, eh, la oportunidad de hablar de esas cosas. Sí. Por eso me siento feliz cuando estoy encima del micrófono. Dame tu top 3 de artistas de rap de Guinea Ecuatorial. ¿Artistas de rap? Los tres mejores artistas de rap según Didier Matarata. Tony Ninja Rap. Sí. Jamie Ndog. Sí. Kiko B. Ah, dame tu top 3 de template. Monchapa. Uno, Monchapa. Uno. Dos. Solo uno. Solo uno. Jajaja. Jajaja. Ok. Acabamos de sacar el sencillo, eh, ¿cuál era el título? No llores más. Sí. Acabamos de sacar ese sencillo. Ya lo puedes ir a encontrar en su canal de YouTube y en todas las plataformas digitales. Háblanos un poco de esa canción. Vale. Ese tema es, no llores más, es como decir, no cry mo. Yes. Ya que aquí en el país y en todo el mundo estamos sufriendo muchas cosas, por ejemplo, como la pandemia. Sí. Muchos, muchos, muchos. Muchos problemas. Muchos accidentes. Muchos problemas. Sí. La única solución, vale, es soportar y aguantar. Sí. Llegar para adelante. Llegar para adelante. Jajaja. Porque si te pones a llorar, 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 veo al final siempre vas a cansar de llorar. Sí. Aunque si me muere algún pariente ahora, puedo llorar hoy o no voy a llorar mañana. Sí. Por eso el tema es que no llores más. Solo hay que soportar. La vida solo se vive una vez. Yes. ¿Tienes algún mensaje para, tienes algún mensaje para la gente que sigue tu música, la gente que sigue la música de Guinea Ecuatorial? Sí. ¿Algún mensaje? ¿Algo que les quieras decir? Solo que estamos aquí en el país, en la capital, estamos haciendo la música. Sí. Pero si es que va a haber una oportunidad que mucha gente siga ese video, solo que, tío, hay mucha gente que tocan pasta y que dejen de competir, si pueden ayudar a los demás que se ayuden. Sí. O sea, tú quieres que el que tiene medios que invierta para que tú puedas ganar y él también pueda ganar. Sí, sí, sí. Ok. Y para los chavales que están haciendo, acaban de empezar a hacer música, ¿cuál sería ese consejo que tú les darías? Que sigan su carrera, porque yo también estoy siguiendo. Uh-huh. Yo también empecé así de plan de bromas. Sí. Para el estudio de otro nivel. Solo que sigan con la música y que nadie se diga que, ah, no voy a ganar nada aquí, que si no, aquí no sé qué tal. Uh-huh. Aunque tienes un 2000, vete a gastarlo en el estudio. Sí. Sí. Solo el trabajo verifica más trabajo y así. Ajá. Mediante el trabajo vas a ver un... Ok. Pues, cuenta, tienes Instagram, ¿no? Sí, sí. Didier Matarata es tu Instagram. Sí, sí. Ok. Y tu YouTube, Didier MR. Iros a buscarlo ahí todos, suscribiros a su canal de YouTube, seguirle en Instagram. Y nada más. Eh, si quieres despedir esta entrevista para todos los que nos están viendo, te lo agradeceríamos. Vale, gracias por llamarme en la entrevista. Sí. Ahí tengo todas las palabras que habéis preguntado y las respuestas. Ninguna es mentira. Todas las respuestas son correctas. Sí. Solo esto. Ok, pues nada, ya sabéis. No llores más. Disponible en todas las plataformas digitales y en el canal de YouTube, Didier MR. y seguirle en su cuenta de Instagram. Te agradecemos a ti por habernos concedido este tiempo de tu vida para hacerte esta entrevista y esperemos que en el futuro hayan más entrevistas.